¿Qué es la mujer en todos los ámbitos? Primero, pues que se quite el no puedo de la mente, que se asesore de un buen preparador, un buen nutriólogo y pues que lo haga, nada más. ¿Y qué va a poder empezar? Muy jovencitos, o sea, desde la adolescencia, 14, 15 años, de hecho mi hija tiene 18 años, empezó a los 16, entonces desde muy pequeñitos pueden empezar, digo pequeños, adolescentes, obviamente con sus limitantes y con una buena guía por un preparador físico. Sí, claro que sí, afortunadamente la liga tiene mucha afluencia, ha sido bien recibida, porque como ya mencionábamos anteriormente, es una liga que es muy justa, al momento de calificar, califica con mucha justicia para el competidor y eso es algo que uno como atleta toma en cuenta, entonces tiene muchísima afluencia, muchísima, muy buena respuesta. Gracias.